Para que te quedes como recuerdo y agradecimiento por representar tan bien a Río Negro en esta instancia. Es un orgullo, ¿no? Para mí es un sueño cumplido, algo que nunca esperé. Bueno, yo nunca me olvido de mis raíces. Arranqué acá y siempre a donde vaya voy a representar. Soy Ben, soy Ben, soy Boloña.